Ojalá pronto podamos venir a clausurar este recurso porque no sea necesario, pero todavía estamos lejos de eso, desgraciadamente. Y hay que seguir priorizando disponer de más recursos para poder atender a las mujeres y también a los menores que sufren esta gran violencia que todavía en España tiene, unas cifras que no son, ninguna la es, pero que desde luego todavía siguen siendo inasumibles. Yo creo que la mejor manera de celebrar que finalmente la mayoría de las fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo en un pacto de Estado, lo hicieron la semana pasada, es seguir poniendo recursos. Es la mejor manera de celebrar ese acuerdo, ese pacto. Y desde el Cabildo, con el apoyo de Tacoronte, a través del Instituto de Atención Social y Social y Social y Monetaria, seguimos poniendo recursos para atender la violencia machista. Un recurso que además tiene un buen nivel que nos va a permitir atender el conjunto de la comarca. Gracias. 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 Gracias.